Muy buenas noches, acá comienza el programa Amfa Sport, donde el protagonista sos vos. Buenas noches, Alexander. Buenas noches, Richard, ¿qué tal? Bueno, vamos a contarles a los televidentes que hoy vamos a compartir notas realizadas en el campo de juego. También vamos a tener invitados del Club Potencia Fútbol Club aquí en Estudios. Y contarles que se viene este domingo una gran final. El domingo pasado hubo triunfo de Esportivo 40, hubo triunfo de Moratorio. Y este domingo se van a enfrentar en una finalísima a ver quién es el campeón de la Copa de Campeones de este año 2015. La verdad que va a ser algo eletrizante para el domingo. Sin lugar a dudas, muy disputado, va a ser muy emotivo y la verdad que va a convocar público por todo lo que se define, por todo lo que se viene. A partir del domingo pasado también, que lo vamos a compartir en las notas, se comenzó a dar el premio Amfa Sport, la medalla al mejor jugador del campo de juego del torneo mundialista, que también tuvo resultados muy abultados, donde hubo resultados que la verdad asombraron, de 7, de 8 goles de diferencia. Y bueno, todo eso y mucho más vamos a compartir hoy aquí en Amfa Sport.